Quieren que se acabe el INAI, si ahí tenía contratos la excandidata presidencial del PRIAN, fuente de financiamiento ilegal seguramente por ahí, pero nadie está hablando de que se extingan esas funciones. Si lee bien el proyecto de decreto, dice que las funciones de estos organismos se vienen duplicando en varias áreas y las que no se dupliquen se van a conservar o se van a absorber por otras áreas. La transparencia lo verá la función pública, el mercado regulatorio lo verá la Secretaría de Economía y es chistoso porque la derecha aplaude el recorte de organismos en países como Argentina donde gobierna la derecha, pero aquí están en contra. Entonces es un discurso realmente hipócrita el que intentan hacer gasolina a 35 pesos. Por favor, eso no tiene ningún sentido. La canasta básica, el poder adquisitivo de los mexicanos aumentó en el sexenio de López Obrador gracias al aumento del salario mínimo que el gobierno hispanista y priistas jamás aumentaron en términos reales. Eso de verdad afecta a la economía de las y los mexicanos. Entonces yo quiero recalcar que esta es una iniciativa que justamente busca eficientar la administración pública y que bajo ninguna circunstancia se va a permitir que no haya competencia económica, que no haya transparencia, que no haya mecanismos de defensa del consumidor y demás que se están malinterpretando por parte de la oposición. Es cuanto.